Miles de estudiantes de las instituciones públicas de Chincha retornarán a sus aulas luego de un mes de ausencia. Este panorama cambiará a partir del martes luego de que la dirigencia del Magisterio anunciara el fin de la huelga. El Ministerio de Educación, que ya había decidido los descuentos para los maestros que abandonaron las aulas. La directora de la UGEL, Rosario Munayco Padilla, dio detalles sobre el plan para evitar que los alumnos pierdan el año académico. Saludar a todos ustedes el día de hoy, 8 de octubre, con la respuesta de que el día viernes ya se ha levantado la huelga. Entonces nosotros tenemos una reunión el día 10 en la DREIICA para ver un plan de contingencia, porque ya el día jueves que estuvimos en la ciudad de Nazca teníamos que adelantarnos y hablar de ese plan de contingencia. También estamos esperando al comunicado del Ministerio de Educación. ¿En todo caso ustedes van a verificar que las clases se reinicien el día de mañana? Sí, el día de mañana van a salir a verificar el inicio de las clases, porque tenemos que hablar de horas efectivas de clases. Ya tenemos informe de los directores, donde hay instituciones de repente donde había asistencia de profesores, más no hubo asistencia de alumnos. Entonces todo eso se tiene que contemplar en estas reuniones. ¿Para las operaciones claras con el plan de contingencia? Ya, se tiene que preparar el plan de contingencia. ¿Y preparar eso? Ya, el plan de contingencia tenemos que prepararlo. Primero tenemos que esperar del Ministerio de Educación, porque esto ha sido a nivel nacional. A nivel regional vamos a reunirnos el día miércoles 10, y también tenemos que tener conocimiento acá del sindicato. Sé que ellos están reunidos también hoy día. Ahora, ¿cómo va, digamos, los alumnos de secundaria? ¿Van a ser perjudicados? ¿Usted qué opinión le merece esta situación? No, 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 no. Que sea perjudicado, no. De momento que se hace un plan de recuperación, un plan de contingencia, confiamos en los docentes en que la recuperación tiene que ser efectiva. Se van a tener que suprimir actividades que de repente ya estaban dentro de lo que es la calendarización. También vamos a tener el diálogo y conversación con la Municipalidad de Chincha en cuanto a lo que es desfile y todas esas actividades. Creo que eso lo vamos a hacer de una manera coordinada.